¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog, un vídeo súper especial, un vídeo que es bastante largo pero que agradecería que vierais al completo y sobre todo me encantaría que todos dejarais un me gusta. Hay que pasar de los 2000 me gusta en este vídeo, gente, porque creo que es algo único, es una experiencia brutal y además nos va a traer muchas old vibes, ¿vale? Antiguas sensaciones porque es de cuando podíamos ir al fútbol, cuando no había toda esta mierda y creo que es un poco incluso nostálgico y además, bueno, el Sporting estaba en primera, o sea que imagínate. Tengo que poneros en contexto pero de verdad agradecería que la difusión de este vídeo, el apoyo fuese masivo ya seas del Sporting, del Atleti o del equipo que sea, porque esto de verdad es algo muy, muy, muy tocho. ¿Veis que voy con la camiseta del Athletic, vale? ¿Por qué? Pues porque me la regaló un suscriptor al cual quiero desde aquí dar las gracias a José a raíz de la victoria en la Supercopa de España, yo puse unos tweets, el pavo se quedó con la copla, me dijo Lopi tú vas a tener la camiseta del Athletic por mis cojones morenos y dije venga pues pa'lante y me la regaló de Villalibre, ¿vale? De Villalibre. Si buscáis los tweets pues los tenéis ahí, de verdad José desde aquí de nuevo agradeced el detallazo porque la verdad que la camiseta es guapísima, o sea Sporting, tomad un poco de nota, ¿vale? Mirad que camiseta, aprended un poco por favor. También os digo que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción del vídeo os voy a dejar varios links, ¿de acuerdo? El primero será la previa a llegar al estadio, ¿vale? Lo que vi un poco de Bilbao ese día, porque ya sabéis que yo fui y volví en el mismo día, pues di una vueltina por Bilbao, os enseño un poco la ciudad, lo que yo vi, lo que, bueno, pues lo que comí por allí, un poco de turismo por si queréis echar un vistazo, pues a lo que yo visité en ese poco tiempo antes del partido por Bilbao. Eso os lo dejo abajo en la descripción y en la caja de comentarios también. Además, os dejo el vídeo íntegro sin cortes de ningún tipo en Toki Video, ¿vale? ¿Por qué en Toki Video? Pues porque este vídeo era un vídeo, estoy diciendo muchas veces vídeo, pero es que tengo que decirlo así, puedo decir producción audiovisual o alguna gilipollez, pero os digo vídeo y así queda todo claro. Este vídeo lo había subido a Futbi. ¿Qué pasa? Que Futbi chapó, la plataforma de vídeos de Futbi chapó y el vídeo se perdió con ella. Lo que pasa que lo recuperé de un disco duro que no sabe ni que lo tenía ahí y dije, hermano, esto tengo que subilo porque esto es oro, esto es canelita en rama, esto es algo único, una experiencia que a mí también me gusta tener en mi canal y bueno, pues en Toki Video lo subo tal como lo subí en Futbi en 2017, 2017, enero de 2017, cuatro añacos ya de ese vídeo, cuidado con la movida, lo tenéis ahí, por si lo queréis ver sin cortes. Aquí lo que haré será subiros, pues a lo mejor con algún corte, que tampoco serán muchos, pero bueno, algún corte meteré porque si no creo que se iba cerca de los 20 minutos y tampoco es plan, pues a lo mejor entre la intro, no sé qué, que dure esto media hora. También agradecería, pues si queréis, que lo veáis ahí en Toki Video y que dejéis un me gusta allí también, porque bueno, ya sabéis que tengo allí otro canal y bueno, por si queréis apoyarlo. Y por poneros un pelín en contexto, pues hablamos de un Elopi en 2017 con una cara de prepuber de la Virgen que además tenía el Sporting en primera y que pues era la primera vez que pisaba un palco VIP a nivel impresionante, o sea que si me veis en un modo extremo fanboy, pues entendedlo. Además, bueno, pues me lo vi y joder, esa sensación de volver a Bet en un campo de fútbol con la afición, con gente, o sea, es como Matrix, ¿vale? Ahora mismo lo ves y dices tú, esto es Matrix, esto es imposible. Y incluso pues como que te da un poco de pena porque dices tú, joder hermano, que bien lo pasábamos cuando íbamos al fútbol, la madre que lo parió. Así que sin más, os dejo con el vídeo, espero que os guste. Por favor, abajo en comentarios dadle caña, compartidlo con vuestros colegas, foros, lo que queráis, WhatsApp, tirarlo por ahí donde sea. Y en Twitter, Instagram, mencionadme porque de verdad que agradecería muchísimo que este vídeo pues fuera uno de los más vistos del canal, la verdad, creo que es una experiencia única y joder. Además, ahora que no podemos ir a los estadios como que te da un poco de cosa a ver o no. No me enrollo más, os dejo con el vídeo. Adelante, Lopin 2017, danos caña. ¿Qué pasa, manes? ¿Cómo os gusta el salseo, eh? Aquí llegáis los fieles, tío. Bueno, estáis viendo lo que veis siendo la zona vista aquí de los parcos y tal, ¿vale? Vamos por aquí tranquilamente, guapísimo todo. Bueno, o sea, esto está muy top, o sea, muy top, tío. Bueno, aquí veis el campo, está completamente vacío porque falta casi una hora. ¿Eh? Está calentando cuellar ya, está calentando cuellar ahí adelante. Nosotros vamos primero a situarnos en el palco. Madre mía, esto parece, pero un hotelazo, eh. Parece como un hotel. Hostia, los jarros aquí en HD, me encantan. Joder, 70 palcos, chavales. Venga, mira qué top, tío. Muy top, tío. El primer que empezaron a hacer el esquí. Muy top, tío. ¡Uuuh! Os estoy destapando los interiores de San Mames, tío. O sea, estoy en la creme de la creme dentro de San Mames. Madre mía. Qué bien, cómo se cuida la peña por aquí. Por aquí, it's over here. Vamos a girar por tardes. Si no me te sabe que hay algo, no. Tengo que hacer cuando te voy a vender esa, guía por aquí. Vale, chavales. Vamos a concentrarnos. Tú entres en el palco. Tu perchero. Tu tele gigante. ¿Qué te apetece un sardinines? ¡Pum! ¿Qué te apetece ahí el tema? ¡Clon! 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 Bueno, ese soy yo. ¡Yee! ¿Vale? Aquí, vamos, lo que queráis. ¡Pum! 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 Vodafone, ¿vale, chicos? Y es que lo que mola es que tú coges y aquí dentro, si tienes frío, sales para aquí. Frío. ¿Vale, tío? Aquí va a haber un calor. ¿Vale? ¿Vale? Y es que, tíos, o sea, fuera coño, estoy flipando, tío. ¡Claro, claro! ¡Claro, claro ahí! ¡Debuta un sardinines! ¡Eee! Tíos, esto es sublime, o sea. Y el estadio, ye, muy británico, tío. No sé cómo he explicado. Ye, como muy premier, ya. O sea, está guapísimo, tío. Está precioso, ye. O sea, increíble. Mira, el techo, tío, está brutal, tío. O sea, está brutalísimo. Vamos. Y es guapísimo el campo, ¿eh? Una pasada. Yo... ¿Un top, tío? Con Bernabéu y Old Trafford lo mejor que he visto en mi vida. Si lo dice tu tío, Carlos, que tuvo unos cuantos campos, hay que hacer caso. Toda la zona que vimos antes de mixto, con pila cafeterías. Una mixta brutal. La brutal, o sea... Guapísimo. O sea... Tenemos calentando ahí al Sporting. Ahí sale la Leti a calentar. Vamos a meter un poco de presión, ¿sabes? Bueno, chavales, vamos a dar una vuelta entera alrededor de lo que viene siendo San Mamés, pero por dentro, ¿vale? Algo brutal. Vamos a ver toda la zona de los palcos de atrás adelante. Para que os hagáis una idea, unos salones aquí, en plan del chill, tío. In the house. Del chill. Y es por aquí, pim, pam. Tienes aquí tus... Tus movides. Mira, mira, el chavichavi va representando, tío. Como tiene que ser, tío. Y punto. Yo soy un par de la... Vale, o sea, está guapísimo. O sea, aquí hay más sitio que la hostia, o sea... Para que os hagáis una idea, voy a ir enseñándoos los planos de lo que se va viendo desde la grada, ¿vale? O sea, tú vienes por aquí y vas viendo esto, tío. ¿Vale? Ahora estamos aquí. Vamos a seguir caminando. Bueno, otra zona. Joder, mira. Representando. Hostia, jugamos con pantalón amarillo, ¿eh? No me he reflejado. Pero bueno, ya estamos en el fondo, ¿no? En nuestro palco está justamente allí. Y vamos a seguir caminando. Vaya basto, tío. Estoy muy tocho, tío. Se ve que el estadio... Se ve que tú, pues, venir aquí y estarás viviendo el partido, si te aburres. Y tú, ah, te doy el palco solo, voy a ir a salzar un poco con la peña. Bueno, hay mucha gente del Atleti. Te lo cae, ¿sabes? Nosotros, yo pedí una Coca-Cola. ¿Una Coca-Cola? Sí, sí, para calentar. Estamos cuidando la... El CEO pidió el silencio. ¡Oh, el CEO! ¿El que se lo bebe agua? El que se lo bebe agua. Que lleva alardeando toda la mañana de que se lo bebe agua. Tu tío ahí preparando canapés. Bueno, estamos en el fondo, ¿eh? Vamos a llegar ahora al lateral. Huele a palomitas aquí. Huele a palomitas. Meca, meca, meca. Pero a ver, que igual hay palomites y coge un bol. Dame un bol de palomites, tío. Qué guay, chaval. Bueno, aquí tenemos el samamés biférea. No sé, pero acabo de pisar una, ¿eh? Huele mucho a palomites. Hostia, está grabando el palomita. Meca, chaval. Ay, palomites, tío. ¿Qué son las palomitas? Vamos a por palomites. Ahí va, Xavi. Yo voy a coger mi cono de palomitas. Gracias. Chavales, palomites, un coning ahí. Como Arbeloa, un cono. Qué hater. Calentúques, ¿eh? Calentúques recién heches, ¿eh? Muy top, chaval. Bueno, ahora vamos a entrar en otra parte. De palcos a fuego, supongo. O sea que... Otro pasillo de la muerte. Vale, tío. No podemos dar la vuelta a todo el campo porque chapa, como a la mitad de allí, no te deja avanzar más. Pero, oye, conocimos bastantes zonas aquí de lo que viene siendo la zona palco invitacional. Pero ahora vamos a nuestro... O sea, perdón, voy a mi palco. No digo... Bueno, sí. A nuestro palco vamos ahora. Al palco bodazón. O sea, al palco bodazón. Vamos al palco bodazón que tengo la... Es más, voy a llegar allí y la Coca-Cola... Voy a decir yo, por favor, esta Coca-Cola ya cae en todo. Y así... Claro, tío. A ver, tienen que funcionar así las cosas, tío. ¿En qué será así? O sea, yo llego y digo, pues no está Coca-Cola, está caliente. Pónganme a otros 10. Y ya está. Madre mía. Adelante. Hay que picar, no vaya a ser que esté pasando cosas malas dentro. No, por favor. Bueno, aquí estamos. Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Ahora ya al salseo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! 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 Trabajo en equipo. Uno baja los asientos y el otro va quitando la cosa. ¡Aplausos! 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 Así queda al palco después del partido. Los botellos por ahí. Todo esto llenojado, Chavi llorando. Bueno, pues esto y es El palco Bueno cracks, pues espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis, apoyad con un me gusta Con una suscripción, yo lo agradezco muchísimo También si queréis seguirme en Twitch Todas las movidas de redes sociales que tengo por ahí Pues están abiertas a todos vosotros Y nada, pues eso Que muchas gracias por ver el vídeo, por compartirlo Y que ojalá volver pronto Bueno, en principio, si hubiese Eurocopa Iría este verano Pero bueno, hay que ver como evoluciona todo esto Nada, muchísimas gracias a todos, gente Un abrazo muy fuerte y José, aquí la tienes Bien puesta, me queda Escúchame, tú mira que bien, eh Cuidado, eh, no trae yo para jugar un cuarto de hora Me pones el 23 aquí Un cuartín de hora igual estoy, eh Chao Un cuartín de hora igual estoy, eh